¿Saben cuál es la última? ¿Cuál? El almuerzo mendinette. Los días de semana, al mediodía, en lugar de un sándwich que engorda, como mendinette con frutas o con una ensalada. Estoy bien alimentada, no tengo hambre y cuido la silueta. Porque mendinette es rico en proteínas y tiene sólo el 4% de grasa. Si usted no empieza con el almuerzo mendinette, es porque estaba en otro ascensor.